Nuestro sistema electoral se empieza a perfilar desde mucho antes de la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, en 1949. Este fue un largo trayecto no exento de manipulaciones y exclusiones para amplios sectores de la sociedad. En el periodo comprendido entre 1824 y 1949, solo un 16% de los presidentes llegó al poder a través de elecciones justas. Muchas personas se preguntan qué hace el Tribunal Supremo de Elecciones cuando no está organizando un proceso electoral. Y para ello hay que recordar lo que le decía un expresidente del tribunal al arzobispo de San José hace muchos años. Cuando le hizo esa pregunta y la contestación, lo mismo que los sacerdotes cuando no están en Semana Santa. Y me parece que esa expresión recoge muy bien lo que es la realidad de nuestra institución. Porque la verdad es que nosotros no es que trabajamos una vez cada cuatro años. La actividad del tribunal es permanente. El tribunal desde la constitución del 49 también asume al registro civil. Entonces eso le da una doble función. Que fue una visión excelente de nuestros constituyentes. Porque no solo se encarga del registro de hechos vitales. No solo se encarga de expedir el documento de identidad de las personas. No solo se encarga de dotar a las personas de las certificaciones de sus hechos. Tanto de nacimiento, como de matrimonio, como de defunción. Sino que además tiene la obligación de preparar las listas electorales, dice la ley. El proceso electoral se empieza a planificar dos años antes. Todos los detalles de un proceso electoral no se dejan al azar. Tienen que estar planificados con dos años de anterioridad. Y además, luego de pasar el proceso electoral, vienen una serie de tareas que a veces pasan desapercibidas a la gente. Como son los programas de declaratoria de elección. Por ejemplo, en este momento estamos por arrancar todo el proceso de evaluación. De qué fue el proceso, los procesos electorales del 2010. Y es, en qué aspectos acertamos, en qué aspectos hay que mejorar, cuáles son las lecciones aprendidas. Con el propósito de que cada elección podamos darle un mejor producto a la ciudadanía costarricense. La legislación electoral o la institucionalidad electoral es como de dos tipos, digamos. Requiere como dos facetas, dos grandes rostros. Uno que es el, digamos, la administración del sufragio. Que es toda la logística, toda la institucionalidad que requiere garantizar elecciones limpias. Y en Costa Rica, pues, el Tribunal Supremo de Elecciones ejerce esta labor. Y ejerce también la segunda labor, que es el ser, justamente, tribunal. Que es ser árbitro de los actores vinculados a los procesos electorales. Ya la gente nos puede ver que no solo organizamos los procesos electorales, sino que somos los jueces de los conflictos electorales. Que vigilamos la democracia interna de los partidos. Que damos protección a los ciudadanos frente a cualquier afectación indebida de sus derechos políticos electorales. Y que somos, en realidad, otro tribunal constitucional, pero especializado en materia electoral. Pero creo que se le ha complicado el tema en relación con el otro aspecto que tiene que ver como tribunal. Digamos, como árbitro en un contexto, digamos, de elecciones que se dan en, digamos, en un contexto de desigualdad. Los actores en la contienda electoral no entran en igualdad de condiciones. Lo sabemos, ¿verdad? Y el Tribunal Supremo de Elecciones supone, ha supuesto hasta ahora, que entran en igualdad de condiciones. Ha sido, desde mi punto de vista, excesivamente cauteloso para adoptar una posición de árbitro que garantice igualdad de condiciones para los distintos participantes en una contienda electoral. Lo que pasa es que si Costa Rica se duerme o se apura a probarlo, ¿quién quita que el negocio se lo terminen llevando a otros países centroamericanos? Ay, ni lo digas. Hay que se pongan vivos y lo prueben rápido. Porque el TLC para todos es bueno. Queremos decirle a usted. Queremos decirte a vos. Que el movimiento contra el TLC tiene los argumentos y la responsabilidad de oponerse a este tratado que va más allá del comercio. No le conviene a Costa Rica. Tenemos muchas otras opciones. No comas cuento. Votan no. No dejes que te engañen. El comportamiento electoral del costarricense ha cambiado en los últimos años. En las elecciones del año 98, nos quedamos impresionados porque aumentó en 10 puntos porcentuales la media histórica del abstencionismo. Si en Costa Rica más o menos accedía a las urnas el 80% de la gente inscrita en el padrón electoral, en las elecciones del 98 se acercó el 70%. Es decir, 10% más del padrón no se acercó a votar. Obviamente hay algunas explicaciones predominantes, algunas a nivel de hipótesis entre los estudiosos. Pero ciertamente algo que puede explicar en los incrementos del abstencionismo son los cambios que experimentaba el sistema político costarricense en las últimas décadas y particularmente el sistema de partidos. Durante varias décadas tuvimos en Costa Rica un sistema predominantemente bipartidista, anclado a partir de las figuras míticas de los dos caudillos de la década del 40. Y que eran además partidos políticos con muchísima estructura permanente y con mucha penetración territorial. Recordemos que todavía en las décadas de los 60, de los 70, inclusive de los 80, todavía teníamos muy arraigados los hechos del 48. Esa polaridad que se da en el 48 se mantiene durante mucho tiempo. Liberación nacional por un lado, los calderonistas por otro, que eran los dos ejes principales de ese bipartidismo. Conforme pasan las décadas, pues eso cada vez son menos las generaciones que tienen ese sentimiento, que tienen ese arraigo. En una investigación que hace precisamente la Universidad de Costa Rica, de quiénes son y por qué no votan los costarricenses, se dice que en las elecciones del año 94 todavía no se dio ese salto de abstencionismo que se da en las del 98, porque precisamente fue el último de los hijos de los caudillos que se propuso como candidato, fue un Figueres. Cuatro años antes había quedado presidente el hijo de don Rafael Ángel Calderón, que Rafael Ángel Calderón fue un hijo. Las noticias y las investigaciones periodísticas de actos de corrupción marcan y son muy claros en esa desafiliación partidaria la falta de identidad ideológica también se menciona, ya la persona no sabe, recordemos aquel famoso pacto Calderón-Figueres, muchas personas ya no saben hasta dónde llega la ideología de un partido y cuándo empieza la otra, quién es socialcristiano, quién es socialdemócrata. Y esto lo entendimos como una señal de alarma, esa desidia del elector de ir a votar en un país donde es muy sencillo votar, porque tenemos las urnas a la par de nuestras casas, debía de llamar a una reflexión, este tribunal promovió una reflexión importante y entendió que había que actualizar las reglas electorales y por eso desde el año 2001 puso a la corriente legislativa la discusión de un nuevo código electoral que finalmente se concretó su aprobación en el año 2009, que pretende remozar una serie de cosas de los procesos electorales costarricenses, creo que es un aporte importante, pero que indudablemente es insuficiente. No basta con nuevas reglas electorales, aquí hay un problema más de fondo, un problema ligado al desencanto de la ciudadanía con la política y eso es peligroso. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a ir a votar? Claro que voy a votar. Si no lo hago, otros van a escoger por mí. Pero sobre todo hay un incidente que a nosotros nos preocupa, ya que lo medimos desde esas elecciones del 98 y que lo hemos reflejado mucho en el 2002, que el sector joven, ese sector de 18 a 35 años, que tradicionalmente siempre es el que más votaba, ese sector es más bien más abstencionista que la medita. Entonces, si seguimos con esa tendencia, en los 50 años nadie va a querer votar, vamos a hacer elecciones como se celebra en otros países donde participa tal vez el 30% o el 20% de la población. siempre asumimos que nuestra responsabilidad era colocar la urna de manera eficaz a la par del elector y que éste no tuviera dificultades para poder ir a votar. Pero resulta que justamente a partir de este nuevo milenio hemos entendido que eso no basta, que el tribunal tiene que estar aliado con el Ministerio de Educación, con las universidades públicas, con los partidos políticos para crear mayores niveles de cultura democrática que le den sostenibilidad a la democracia y especialmente en lo que se refiere a la población pública.